Estación Colegiales del Ferrocarril Buenos Aires a Rosario, observando paso del tren Rosarino 277, que partió de la estación Retiro San Martín y se dirige con rumbo final Estación Rosario Norte. De Llapa podemos ver el tercer riel nuevo de aluminio en Estación Colegiales. Y además CR rumbo hacia Retiro en esta estación. Gracias. Gracias.